Hola, mi nombre es Pablo Fernández Franco y actualmente soy frontend developer y medialista. En mi día a día trabajo con Realt, con NPM, con YARP, con Webpack y otras tecnologías de frontend. Estoy aquí para contarte cómo instalar NPM. NPM viene empaquetado con Node.js, por lo tanto para con instalar Node.js tendremos instalado automáticamente NPM. La forma más recomendable de instalar Node.js es a través de un Node.js version manager. Yo recomiendo uno que se llama N o N en inglés. Podemos buscarlo aquí, ponemos N Github. Es muy sencillo de utilizar, nos permite tener instaladas varias versiones de Node.js en el mismo sistema operativo e ir cambiando entre ellas según lo necesitemos. Es muy útil para poder probar versiones antiguas de Node.js, si tenemos programas que ejecuten código legacy o si queremos probar una versión de NPM específicamente. La última versión de Node.js viene empaquetado con la última versión de NPM. Según el sistema operativo que tengas instalado de una forma u otra. Yo como tengo Linux voy a utilizar este CUR que lo que hace es descargar un script que me instala automáticamente el manejador de versiones. Tengo ya una imagen preparada. Si estás en Linux vas a necesitar tener git instalado porque se clona el proyecto para poder compilarlo. Necesito también CUR evidentemente para requerir el script y hace falta también tener instalado las build essencial porque va a construirlo con make. Pongo el comando, se ejecuta, le digo que sí, me clona el proyecto, me empieza a construirlo, por defecto instala la última versión que en este caso es la 10.16.0. Me dice que tengo que abrir un nuevo terminal o una nueva ventana porque las variables de entorno que apuntan a los nuevos binarios de Node que acaba de instalar las mete en el base RC y hay que refrescar a la consola. Podremos abrir una nueva consola o directamente volver a cargar este base RC. Yo es lo que voy a hacer. Vale y con esto ya estaría. Si ahora pongo node-version ya tenemos node instalado y por consiguiente tenemos npm también. 6.9.0. Como veis es muy sencillo instalar npm con un en Node.js version manager. Si quieres más información darle al link que aparece aquí a mi izquierda.